hola qué tal muy buenas tardes bienvenidos y bienvenidas a su casa su canal el espacio de kika mi nombre es erika y les doy la cordial bienvenida a un vídeo más y pues en esta ocasión nos vamos a maquillar y como pueden ver ya tengo mi rostro limpio y pues vamos a platicar les voy a contar un story time en este caso es acerca de mi padre y pues porque me han preguntado y pues porque ustedes en sugerencias de vídeos querían que les platicara story times entonces ahorita se me ocurrió ese tema y voy a estar haciéndoles un maquillaje con el color del año vamos a estar usando esta paleta que está en mis en mi proyecto de palet algo así para mi proyecto para terminar paletas de este 2022 y pues si no han visto ese vídeo se los voy a estar dejando como sugerido aquí en la pantalla para que vayan le piquen y cuando terminen de ver este vídeo vayan a ver ese y pues vamos a comenzar ya me apliqué primer estoy usando este que les había platicado en otro vídeo que este es uno que mi hija estaba usando pero ya tenía ya bastante tiempo con él no más de un año pero yo decidí usarlo para que no se vaya a caducar y no se haga feo entonces vamos a comenzar tengo mi rostro limpio ya me puse el primer y vamos a empezar por la sección y este pues como pueden ver bueno todo empezó cuando yo tenía dos años mi mamá no dos años creo sí creo que sí sí mal no recuerdo el caso es que mi mamá se separó de mi papá porque mi papá pues como que se le daba más lo de ser un alma libre y no dedicarse a trabajar no hacerse responsable entonces mi mamá optó por mantenerme nada más a mí y pues dejó a mi papá se separó de mi papá porque pues él como que no lo veía muy convencido de hacerse responsable de mí entonces pues mi mamá optó por hacerse cargo sola de mí y pues desde eso desde esos entonces estoy con mi mamá bueno estaba con mi mamá ya cuando yo tenía seis años pues obviamente ella ya se volvió a casar y esa es otra historia bueno el caso es que a la edad de mis dos años yo dejé de ver a mi papá y lo volví a ver hasta que yo tenía como seis o siete años que yo iba ya en la primaria el caso es que este él iba a la salida de la escuela y pues ya lo único que sabía de mi papá era que pues se había dedicado a hacer otras cosas y no precisamente tener un ser responsable con nosotras no bueno cuando el caso es que pues lo volví a ver ya hasta que ya tenía yo como 7 6 o 7 años que llevo en la primaria voy a ocupar esta igual está en mi proyecto para terminar paletas voy a estar ocupando este tono blanco este y este el caso es que pues él rehizo su vida tuvo más hijos más familia creo que tuve dos hermanas tras bueno dos hermanas de que tuvo él con otra mujer y pues nada más me se le ocurrió buscarme cuando yo tenía esa edad que estaba en la primaria creo que iba yo en tercero no en primero o en segundo algo así creo que tenía yo 6 o 7 años el caso es que pues esa vez recuerdo que llegó a la casa de mi abuelita después de que llegué de la escuela le yo le había comentado a mi abuelita que un señor nos iba siguiendo en un taxi pues mi papá en ese entonces manejaba un Datsun en un taxi que él tenía y pues ya mi abuelita me comentó que era mi papá ese señor y a las pocas horas apareció en la puerta el señor y pues ese era mi papá y me dijo mi abuelita este es tu papá y yo dije ahora le y ya pasó el caso es que ya de ahí este como que quería que recuperáramos el tiempo que se alejó de mí pero pues yo prácticamente pues no lo conocía no 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 confiaba yo en él entonces ya de ahí llegó mi edad de como dice el caso es que se desapareció él y ya está como por mis 17 años apareció una tía hermana de él y ella fue la que me contactó empecé a convivir con ellos volvió a ver a mi papá me organizaron una comida y pues me dijeron que esté que por mi cumpleaños y que vamos a convivir todos el caso es que le dijeron que iba a ir mi mamá obviamente y él no quería que mi mamá fuera pero pues era mi reunión por mi cumpleaños con toda su familia o sea mis tíos y pues ya me realizaron esa comida fue mi mamá mi papá no iba a ir pero a lo mejor así se hizo presente el caso es que este así como que todo muy extraño porque pues sí resultó que sí fue el señor se encontró con la mamá pero cada quien por su lado obviamente y el caso es que este voy a estar usando para hacer un cut crisp voy a estar ocupando lo que es este corrector de verónica conti es este blanco a mí me encanta este corrector es este vean cómo se desliza es suave o sea que digan ahí es 10 o sea no solamente que lo tuvieran el cosmético a la hora de venderlo en el sol si se ponen duros pero por lo general a mí me gusta comprar en lugares donde no está expuesto el maquillaje en el sol en general y este bueno el caso es que pues ya se volvieron a encontrar pero como que se puso medio de payaso mi papá y terminó yéndose y pues a mí me dio igual porque yo iba a convivir con la familia de parte de mi papá en sí con él no y pues ya esa fue esa convivencia ya de ahí como que me alejé como que no me sentí cómoda y me alejé me alejé de la familia no volví a convivir con ellos en un rato ya después me invitaron a una fiesta de oros creo del hermano de mi abuelito y ya volví a ver a toda la familia y empecé a convivir con ella otra vez pero así que digan ay qué bárbaro o sea no yo como que no 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 sentí que fuera mi ambiente entonces pues no no quise seguir conviviendo con ellos y ahora voy a estar aplicando este color morado este disculpen el espejo este morado vean es este bonito lila en la parte de aquí de mi ojo el caso es que este pues sí o sea después de esta fiesta de boda de oros que fue ya fue este fueron otras ocasiones en las que él igual y me hablaba y que quería que fuera a visitarlo entonces pues sí este bueno pasó el tiempo ya que hasta que fui mamá ya fue cuando me dijo venme a ver venme a visitar y ya pues iba y lo visitaba llevé a mis a mis hijas este a mi hija la más grande y cosas así hasta que pues no ya llegó un momento en el que dije no no me siento a gusto y este y decidí alejarme definitivamente o sea ya no verlo hablé con él le dije que no me gustaba porque él me hablaba en ocasiones mal de mi mamá y a mí pues eso no me gustó entonces ya hablé con él y le dije que si iba a querer que lo siguiera frecuentando pues ya no quería que me hablara mal de mi mamá pero pues él se molestó y pues decidí mejor cortar por lo sano y pues dejé de convivir con él dejé de verlo de convivir con él voy a estar ocupando este color es ese bonito tono y pues ya así como que porque también cuando se enfermaba era que de que quería que fuera a verlo cosas así entonces dije no la verdad no se me da y no ya no quise regresar a verlo ni nada ni a convivir con él es que es tan complicado cuando no conoces a la persona que pues a mí no la verdad no me dio no me inspiró confianza y dije no ya ya no quiero convivir con él y ya pues lo dejé de ver lo dejé de ver ya no quise convivir con él y pues hasta ahí quedó la amistad con mi papá en ese entonces así fue chicas y pues ya la fecha no no hablo con él no lo busco no me busca no hay ni interés de parte de él ni ni de parte mía por intentar tener una amistad o algo mejor así para evitar problemas porque a mí no me gustaba que se pusiera hablar mal de mi mamá y voy a estar ocupando este delineador de abon true en el tono black ya tengo bastante tiempo usándolo es de plumón vean pinta así es este el plumón el caso es que este pues si ya así como que y pues él a él en su momento pues si me reclamó porque ya no lo quería ver porque no quería convivir con él pero pues no me sentía a gusto y pues cuando no te sientes a gusto pues ahora sí que los zapatos a la fuerza pues no y ya me alejé de él y pues mi mamá pues si se llegó a enterar de cuando lo vi de cuando convivimos con él pero pues ella nunca se metió y me dijo ay no no lo veas porque es mala persona o o tu papá es esto y el otro o sea no hasta eso mi mamá nunca me habló mal de mi papá mi papá era el que sí se ponía así como que hablarme mal de mi mamá entonces a mí sí como que fue lo que no me gustó dije o sea cómo se pone hablarme mal de mi mamá no si ella a pesar de todo lo que pasaron ellos o sea nunca lo ha contado ni ha hablado mal de él ni nada y pues ya así vivo chicas hasta ahí no sé ni cómo esté ni si aún viva o no o sea son cosas que la verdad ya no me preocupa como esté quizá no me preocupa ni nada porque es lo mismo el mismo interés que él me dio a mí no nunca le interesó buscarme bien a tiempo desde pequeña o sea alimentar esa relación desde pequeña desde que era niña o sea no ella de grande quiso hacer algo que que pues ya no no tenía remedio no pues no no quise yo tampoco así como que hay y si vamos a retomar y ver qué pasa los años pasan la gente cambia creces maduras ya como madre pues ya entienden muchas cosas no vean ay qué bonito y ahora vamos con el otro ojo y regreso chicas pues ya regresé me apliqué estas pestañas de accesorios en el número 16 y ahora voy a aplicarme lo que es el corrector uso este de verónica conti en la parte de aquí todavía tengo algo de tos chicas porque si no vieron en mis historias este les platico que pues me enfermé me dio gripe y tos me asusté por un momento pensamos que era covid pero no afortunadamente no y este ahorita ya estoy en las mejor muchísimo mejor ya se podría decir que ya estoy sanita y ustedes se han enfermado déjenmelo en los comentarios si se han enfermado de tos gripe o o si ya se contagiaron de covid siento que ya está por osmos y nos podemos enfermar ya me apliqué el corrector y ahora voy a estar aplicando de base esta de oriflén la de one en el tono warm beige es esta está en mi canasta mensual ahí pues la voy a estar difuminando con esta brochita esta volteo para acá porque como aquí tengo mi espejo aquí tengo mi espejo chica por eso anda voltee y voltee para acá esta me gusta como aplica la base de maquillaje porque la difumina bastante bien siento que no se la come tanto como una beauty blender o como este una otra brocha normal es que después de hablar tanto como que siento que me pica la garganta se me seca más bien la garganta no me traje agua estos crecimientos que no se dejan pues así fue la historia chicas y pues ya yo ahora sí que prácticamente no no hablo ni bien ni mal de mi papá simplemente lo que pasó pasó y ahí se quedó espero que esté bien no le deseo ningún mal y pues cada quien su vida cada quien sus cosas ¿no? y pues él tiene más hijas entonces no creo que esté solo y con su mujer pues ya y ahora voy a estar aplicando polvo como fijador de maquillaje voy a estar usando estos tres de este de esta palita de correctores voy a estar usando los tres porque así los he estado usando y que creen que fijan muy bien el maquillaje y son de mi color entonces pues me gustan formean muy bien el maquillaje es eso ustedes díganme si ya los han probado o no porque si son bastante buenos estos yo los uso así para fijar el maquillaje ya que ahorita no tengo polvo fijador en mi canasta mensual no lo metí porque precisamente me quiero terminar estas tres y pues el el contorno mi mamá lo quiere entonces eso es lo que se lo voy a dar porque siento que si están como que para que yo los use están muy 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 si los llego a usar obviamente los voy a usar ahorita pero no me los voy a terminar porque obviamente ya me los pidió entonces pues se los voy a dar para que ya les de un mejor uso ahora si pues todo yo me pongo el polvo fijador en todo el rostro porque como soy de piel grasa es para que me dure mejor el maquillaje en el rostro y me dure más horas porque si no me pongo pues me dura aunque les gusta como tres cuatro horas el maquillaje en la cara en todo el rostro igual y se me quedará a excepción de la zona T que es la que más me brilla entonces es donde luego luego se me caen las bases entonces por eso es que suelo ponerme polvo fijador para que no se me caiga el maquillaje disculpen mi voz aguardientosa pero pues ya saben que cuando uno va saliendo de la enfermedad así se le oye la voz toda aguardientosa si oye música es que están viendo una película y en la sala mi esposo y mi hija que mi hija la mayor está de vacaciones en la escuela y vino a pasar sus vacaciones con nosotros y pues encantado de que esté aquí con nosotros porque pues saben que vive en en el 10 en casa de mi abuelita por la escuela entonces es muy poco el tiempo que la vemos entonces hay que aprovechar que está de vacaciones para convivir con ella y la que está súper me da encantadísima más que yo o igual que yo no sé es mi pequeña porque no suelta su hermana bueno pues ya me apliqué el polvo y ahora como para hacer mi contorno voy a estar ocupando lo que es una brocha esta la estoy ocupando para aplicarme mi contorno y ocupo igual los tres así y me lo voy aplicando así poco a poco para que no se vaya viendo muy marcado ven así en la parte de la frente también así en círculos que de todos con el fleco pues se disimula un poco vuelvo a tomar y ahora de este lado en círculos igual ahí es que me tome yo ven así así en forma de C y pues ven luego luego se nota cuando uno se contornea la cara se disimula el cachete y como rubor voy a estar ocupando este que igual lo tengo para mi Project Pan es este de es el Pink Glow de Mark y vamos a así lo llevo también es en el Project Pan chicas porque pues ya son productos que tienen bastante tiempo conmigo que me quiero terminar las chapitas vamos a aplicar las chapitas porque en cámara no se nota mucho obviamente y como aquí así como que se notan un poco más en las chapitas que hay en cámara vean aquí yo estoy como Heidi de mi cachete y apenas lo notan bien ahí en la cámara hace milagros milagros la cámara y después mi rubor que me encanta porque es un color muy sutil muy bonito y ahora de iluminador voy a estar aplicando primero el fijador como fijador de maquillaje estoy usando este el Shake It Glow de L'Oreal y ahora voy a estar aplicando de iluminador con esta brochita igual de estos del de Mark es este y es muy este como se dice no es así que digas ay brillas muchísimo pero si se nota chicas si se nota está muy bonita no me gusta vean así de delicioso así a mi me encanta así y ahora de este lado mi cachete rojo ven mi cachete de heavy así y tantito mi nariz así un tantito el blanco de cupido de lápiz voy a estar ocupando este de ultra queje es el tono L10 el color pero es este bonito color es este vamos a delinear así ajá que bonito color y hasta si lo quisiera de labial bien me lo dejaba ay se le cayó la punta pero bueno ya quedó bien delineado ahora voy a estar aplicando este de Saison es este color es este color vean es este bonito morado y vamos a aplicarla es un hermoso morado ay me encanta vean está muy bonito el color y pues así sería mi maquillaje chicas déjenme déjenme las acerco bien para que lo vean es este mi maquillaje y pues como saben no soy un maquillista profesional pero la lucha le hago y pues este es el color según yo del año moradito y pues déjenme en los comentarios si ustedes ya sabían que el color del año es moradito bueno como lila como les voy a estar dejando una imagen aquí y pues espero que les haya gustado este video si es así no olviden regalarme su lindo like no olviden apoyarme suscribiéndose activando la campanita de notificaciones para que cada que yo subo un video youtube les notifique y así vayan a ver los videos y no se los pierdan y pues ya saben que es de gran ayuda que compartan mi contenido en sus redes sociales para que más personas vengan a ver mis videos y formen parte de esta bonita familia que tanto quiero les mando muchos abrazos muchos besos muchas gracias a mi hermosa Vero Olivares a Mari Lola a mi hermosa Cintia a mi hermosa amiga Isa a Corderito Miriam a Jendi Loc muchas gracias por ver mis videos y si quieres que te mande saludos en otro video déjamelo en los comentarios que yo con gusto lo hago y muchas gracias a todas las personas que me ven de Perú de Chile de Ecuador de Argentina de España de México de Estados Unidos de varios países de aquí de América Latina muchísimas gracias por su apoyo y por estar pendientes de mis videos y pues nos vemos en un otro video si Dios lo permite que estén muy bien adiós